Lamentablemente nos encontramos en una situación muy frustrante e indignante, ya que habemos familias acá en las instalaciones de medicina legal desde el día jueves, viernes, sábado, lo cual no nos dan razón por nuestros seres queridos. La situación es un poco fuerte, ya que están entregando cuerpos en estado de descomposición, lo cual están entregando cuerpos ya totalmente descompuestos, ya solamente para salir y enterrarlos. Entonces estamos un poquito dolidos y frustrados, haciendo un llamado a las entidades o a los entes de controles encargados para velar y para solucionarnos este inconveniente, ya que sabemos de que las instalaciones hace rato vienen presentándose la anomalía de que no están funcionando las neveras, los cuartos fríos. No soy de acá, de Barranca, soy de Sabana, como me comprenderán, tengo cuatro días de estar aquí afuera, esperando a mi hijo y pues no sé, no entiendo, no comprendo por qué no me lo entregan, pues quiero darle sana sepultura, enterrarlo como se debe. Desde el jueves que me lo mataron hasta hoy no lo he podido reconocer, no sé, no lo he visto. Yo lo único que le pido por favor a Dios y aquí a la medicina legal es que quiero enterrar a mi hijo. No pido más nada, solamente eso. De que tengo dos dolores, uno la muerte de mi hijo y otro el dolor de que he dormido acá afuera, he estado acá afuera, no soy de acá, soy de bajos recursos y solamente pido eso.